Hola a todos chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a este su sillón, a este su canal, chicapractica.com y yo soy Norma por si no me conocen. Oigan, el día de hoy tengo muchísisísimos saludos especiales, así que voy de lleno a mandárselos, ¿ok? Vamos a saludar a The Pear, a Carmen Najarro Cárdenas, a Génesis Sarmiento, a Hatsiri García, Paola Castillo, Clarita Isabel Ledesma, Linney, a Juan David Sepúlveda, a Miranda Nicole, para Santiago Villagra, él es mi sobrino adoptivo ahora, y para Isaura Sofía, para Sashi Martínez, Rita Domínguez Hacha, Abril Cervantes, Maite Valentina Castro Vergara y son todos los saludos especiales del día de hoy con todo mi amor como siempre y sus besos especiales. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos de lleno al video tutorial del día de hoy, porque este video me lo han pedido muchísimo, así que les voy a dar gusto, ¿ok? El tutorial del día de hoy es con qué edito estos videos, ¿ok? Espero que les guste y pues ya no hablo y vamos para allá. La aplicación que yo uso es esta, que se llama iMovie. Ajá. Y bueno, esa la puedes usar en el teléfono, en el celular, iPhone o en tu iPad, ¿ok? Entonces esa es la que vamos a usar. Bueno, aquí ya nos va a salir qué tipo de película o de editor vamos a usar. Entonces pues ya pueden usar aquí el que ustedes quieran. Yo por lo general uso, a mí me gusta este. Ok, entonces vamos a usar ese. Y te vamos a dar? Crear. Ajá, o crear. Ok, primero vamos a seleccionar el video, ¿ok? Que vamos a editar. Aquí ya tengo, vamos a usar a Lola de modelo el día de hoy. Y bueno, aquí podemos, le vamos a picar y así empieza nuestro video, ¿ok? Y ahora picamos sobre la banda y nos va a salir estos iconos. Ay, perdón, se ve medio borroso. Ajá. Aquí están estos iconos que con este le vamos a cortar el video. Con esto podemos cortar nuestro video. Le damos, ajá, cortar cortar el video. Aquí ya nos lo cortó. Y en esta rayita le vamos a poner el tema que nos guste, ajá. Y nos va a aparecer esa transición para el siguiente video, ¿ok? Así que, que picamos. Vamos a usar a Lola como nuestra. Y ahí aparece nuestra transición, ¿ok? O podemos usar pues cualquier otro, ¿no? Aquí nos da varias opciones. Hola como nuestra modelo. Ajá. Ahora también lo que podemos hacer es volvemos a cortar nuestro video. Y aquí podemos ponerlo en cámara lenta. Seleccionamos este video. Y vamos a seleccionar el relojito este. Y vamos a ponerlo en cámara lenta. Ajá. Y ahí nos muestra en cámara lenta nuestro video, ¿ok? También lo que vamos a hacer es, ah, esta flechita de aquí es, podemos regresar por si nos equivocamos en algo. Aquí podemos grabar. Con esto podemos grabar voz también. Y podemos agregar... Ah, perdón. Le podemos cancel aquí. Y vamos a agregarle... aquí le vamos a poner el audio a nuestro video, ¿ok? Aquí nos aparece el tema y escogemos el audio que más nos gusta. Voy a escoger este. Y ahí ya nos va a aparecer el audio, ¿ok? De nuestro video. Aquí le podemos cambiar de nuevo qué tan rápido lo queremos, qué tan lento. ¿Qué tan rápido? Ajá. Ajá. El volumen. Aquí le podemos bajar el volumen para que se escuche nuestra voz mejor. Eh, ¿qué más? Ah, sí, aquí muy importante. Picamos aquí y le vamos a escribir. Aquí nos aparece pues cualquier tipo de letra y pues le podemos escribir cualquier cosa en nuestro video también. Vamos a borrarle primero. Ajá. Y yo le voy a escribir chica práctica. Ajá. Ajá. Y le damos play y nos va a aparecer ahí. Ajá. Podemos volver a cortar nuestra imagen. Le damos split. Vamos a ponerle el... Ajá. Ya tiene la... La velocidad normal. Vamos a ver cómo nos queda ahora. Ajá. Ajá. Ahí ya nos aparece lo que escribimos. Ya está en cámara lenta. Quiero ver qué. Qué locuras hace este gatito. Ajá. Te gusta. Te gusta. Ajá. Exactamente, ¿verdad? Y bueno, este... Podemos volver a cortar. Ajá. Y podemos tomar una foto aquí. Nos va a dar esta opción. Y podemos tomar ya sea un video o una foto. Ajá. Y... Ok. Tomamos la foto y podemos usar directamente esa foto en nuestro proyecto, ¿ok? Ajá. Entonces, podemos añadir en nuestro video una foto. Ajá. Y sigue nuestro video normalmente. Así que bueno, ustedes pueden jugar con este... Con este editor de videos. La verdad es que es muy, muy fácil de... Muy fácil de usar. Aquí también tenemos sonidos especiales. Ajá. 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 Le podemos poner un sonido de un perrito para que se asuste el pobre gatito. Vamos a... Ajá. ¿Qué le pasa? ¡Qué rociera! Yo sé que rociera. ¿Lola? No, no. Creo que la música está un poco... baja. A ver, vamos a escuchar. ¿Uniamos un poco? podemos ponerle otra transición aquí picamos y le damos split y aquí podemos hacer que nos aparezca pues de otra forma verdad ponemos este entonces se va a poner exactamente y pues bueno así pueden jugar con su pues con su editor de vídeos la verdad es que es muy muy fácil de usar solo necesitan esta aplicación de i movie oigan pues bueno ya les compartí mi secreto de cómo es que edito estos vídeos verdad con esta aplicación que es la verdad muy muy fácil y quedan pues muy bonitos es un gran secreto que tengo así que bueno pues ahí está lo prometido es deuda espero hacerlos felices verdad a todos los que me han pedido que pues quisiera este tutorial oigan pues no olviden de compartir los vídeos verdad para que más gente pues aprenda y denme un dedito arriba si es que les gustó el tutorial del día de hoy que más oigan oigan déjenme en los comentarios si quieren que les mande sus saludos especiales o pues nada si quieren platicarme algo pues ahí me escriben y yo les contesto ok no olviden de suscribirse también suscribirse es muy importante y que más pues yo creo que nada más por el vídeo del día de hoy yo los veo la próxima semana o en alguno de esos blogs loquillos que también tengo verdad pues les mando como siempre sus besos de koala a todos y los veo la próxima semana